Muy buenas tardes, ahora sí queremos darle la bienvenida al señor Presidente Constitucional de la República, Luis Abinader Corona. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, muy buenas tardes, señoras y señores. Gracias una vez más por acompañarnos en esta ocasión en que reunimos a los amigos y amigas de la Fundación Institucionalidad y Justicia, FIJUS, para conmemorar su 32º aniversario. Esta será, sin dudas, una tarde memorable porque nos enorgullece reunir a un grupo tan distinguido, variado e importante que incluye a los líderes de los tres poderes del Estado, al Tribunal Constitucional de nuestra democracia, a ministros, directores generales, embajadores y miembros del cuerpo diplomático acreditados en el país, magistrados jueces, fiscales y defensores públicos, oficiales superiores de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, miembros de los órganos de control, jurisconsultos, representantes de organizaciones empresariales, ciudadanas, ciudadanas, académicas y religiosas y, sobre todo, ciudadanos y ciudadanas comprometidos con el afianzamiento de nuestra democracia. FIJUS ha estado comprometida con los valores democráticos durante estos 32 años, las garantías constitucionales y los derechos fundamentales, para contribuir a que el desarrollo económico y social desemboque en un sistema democrático, que brinda oportunidades para el crecimiento de las comunidades y las personas a lo largo del país y que esté sostenido por un clima de seguridad y convivencia pacífica. Agradecemos profundamente la asistencia, en primer lugar, del licenciado Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana, y a sus distinguidos ministros, directores generales y responsables de órganos del Poder Ejecutivo aquí presentes. A los miembros del Congreso Nacional que nos acompañan, tanto del Senado como de la Cámara de Diputados respectivamente, y con ello, a todos los miembros de la Judicatura. A los miembros de la Suprema Corte de Justicia, también que hoy nos acompañan. También al magistrado Milton Ray Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, y quiero detenerme aquí. Fue uno de los fundadores de la Fundación Institucionalidad y Justicia, conjuntamente con el ideólogo de todo este proyecto, don Alejandro Grullón. Pero no solamente fue uno de los fundadores, sino que fue el primer vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Hoy, presidente del Tribunal Constitucional. Al doctor Ignacio Camacho, presidente del Tribunal Superior Electoral, así como a otras distinguidas personalidades, quiero darle también un saludo a nuestra alcaldesa, a doña Carolina, a mi profesora, a la magistrada Miriam Germán. Muchas gracias por acompañarnos en esta actividad, en honor a la verdad, y con usted, a todos los miembros del Ministerio Público. Permítanme presentar a los miembros de la Mesa de Honor. Señor Luis Abinader Corona, presidente de la República Dominicana, licenciado Rafael del Toro Gómez, presidente del Consejo de Directores de Finos, Elena Villella de Paliza, Ani Arlene Vergés, Rafael Izquierdo, Gustavo Arisa, Judith Castillo, Robinson Peña, Julio Givre, Rafael Blanco, Parase de Joaquín Castillo, Omar Victoria, Celso Marrancini, Guillermo Estrella, Andrés Bobadilla, y una vez más, quiero saludar al presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Rey Guevara. Para agradecer su asistencia y resaltar el esfuerzo que Finos ha desplegado a lo largo de su trayectoria, dejaré en el uso de la palabra del licenciado Rafael del Toro Gómez, presidente del Consejo de Directores de la Finos y miembro fundador de esta institución. Gracias, Sergio Tulio. Muy buenas tardes a todos. Señor Luis Abinader Corona, presidente constitucional de la República Dominicana y nuestro invitado de honor en este evento. Señores miembros fundadores de Finos, señores miembros del Consejo de Directores de Finos que nos acompañan en la mesa directiva, distinguidos invitados e invitadas, nos sentimos muy regocijados de que hayan aceptado nuestra invitación de participar en este espacio, en el que Finos comparte la alegría de celebrar 32 años de labor continua, contribuyendo al fortalecimiento de la institucionalidad democrática y a la realización de reformas de los poderes públicos, especialmente de los sistemas de justicia y seguridad ciudadana. Esta alegría nace acompañada del sentido del deber de participar en múltiples ámbitos y sobre problemas sociales, económicos y políticos, que fue establecida por los visionarios que en el 1990 formaron esta entidad, definiendo su misión y visión institucional, tratando de centrar su trabajo con un enfoque de participación integral y con sentido de responsabilidad y compromiso. En Finos, desde nuestra perspectiva de asociación de carácter privado y socialmente responsable, hemos colocado cuatro acciones que fundamentan nuestra trayectoria y existencia. Ellas son acompañar, facilitar, compartir y proponer soluciones en nuestras áreas prioritarias, porque entendemos que el país avanza cuando el Estado y la sociedad se unen y coordinan sus propósitos hacia el logro de objetivos comunes. Por esto, somos optimistas, con cada iniciativa pública-privada que se proyecta y ejecuta en cualquier ámbito social, y en especial cuando tienen que ver con la ampliación de los derechos y garantías de los ciudadanos y sus organizaciones, para fortalecer la convivencia pacífica, el emprendimiento empresarial responsable que lleva al desarrollo socioeconómico y el respeto a las reglas de juego del Estado de Derecho y el imperio de la ley. Nos sentimos compromisarios de las buenas prácticas que se adelantan desde las instituciones públicas para enfrentar los déficits que arrastramos desde hace décadas y que pueden agravarse cada día como expresión de la globalización y la interdependencia entre las economías y las dinámicas sociales complejas. Como país, desde el 2020 sufrimos los embates de la más grande pandemia en décadas, que afectó gravemente nuestra vida económica y social, generando efectos negativos que afortunadamente hoy están superados en lo fundamental y que han permitido retomar el camino hacia el desarrollo y la estabilidad. Desde los poderes públicos se han adoptado las medidas correctivas que han dinamizado la economía y han permitido diseñar programas vitales para la sobrevivencia y la recuperación de los sectores afectados. En ese sentido, entendemos que son amplias las oportunidades que se abren pese a las turbulencias políticas y económicas por conflictos en Europa y otras latitudes, lo que nos permitirá seguir a flote como país en medio de las situaciones imprevisibles y desafiantes. En los últimos meses, hemos estado involucrados en apoyar las reformas que conduzcan a un mejoramiento de la seguridad ciudadana, al afianzamiento de la confianza social en las instituciones del sistema de justicia y en propiciar la participación de las organizaciones ciudadanas, empresariales, jurídicas y académicas en acciones que fortalezcan el Estado de Derecho. Hemos mantenido nuestro apoyo a todas las iniciativas legislativas que conducen a actualizar las leyes, reglamentos y otros actos normativos y su correcta aplicación y seguimos a la disposición del Congreso de la República y sus respectivas comisiones para facilitar asistencia técnica que contribuya a hacer más efectiva su labor legislativa. Destacamos nuestro apoyo amplio a las labores del Grupo de Trabajo para la transformación policial y la asistencia técnica que hemos brindado al Ministerio de Interior y Policía y los ayuntamientos para la implementación de las Mesas de Seguridad Ciudadana, Ciudadanía y Género. Al involucrarnos en estas áreas, hemos aprendido que existe un gran potencial de colaboración entre los poderes públicos y las organizaciones sociales para avanzar hacia metas posibles y realizables. Reconocemos que en la actualidad, como país, vivimos una etapa compleja, con muchos y variados retos que en ocasiones desbordan nuestras expectativas y que demandan gran atención del gobierno y la sociedad. En el centro de estos desafíos, subyacen los esfuerzos por instaurar una cultura de transparencia que la sociedad ha demandado por décadas y que, de acuerdo a múltiples expertos e investigaciones, se deben realizar acciones necesarias para que esa cultura se afiance y consolide de manera enérgica y responsable. Eso, sencillamente, señores, es impostergable. Como finjus, nuestra mayor aspiración es contribuir a superar que cada uno de los retos que se definan en el marco de nuestras instituciones con participación de la ciudadanía de forma que sus soluciones se alcancen aplicando procesos que construyan y fortalezcan nuestra estabilidad y gobernanza democrática. Por ello, señor Presidente y distinguidos invitados, deseamos manifestar en este 32 aniversario algunos de los ejes de nuestra acción en el futuro inmediato. Estamos comprometidos con la adopción de la nueva Ley General de Contrataciones Públicas para que sea una herramienta adecuada para prevenir, investigar y sancionar a quienes, de manera sistemática, han defraudado al Estado y al pueblo, enriqueciéndose con los fondos públicos. Esta ley es urgente. Repito, esta ley es urgente porque su ausencia afecta al desarrollo económico, desarticula el clima de inversión del país y debilita la seguridad jurídica. Un reto significativo que enfrenta el país es la implementación de la Ley de Extinción de Dominio. Tras su aprobación y promulgación, el gran desafío es garantizar la correcta aplicación de esta nueva normativa de alta particularidad, complejidad y relevancia social, económica y jurídica, lo que implica un gran esfuerzo de coordinación, actualización y adecuación entre los operadores y las instituciones públicas respectivas. Somos conscientes del gran compromiso que el Poder Ejecutivo y el Congreso Nacional mostraron para que fuera aprobada y promulgada y estamos seguros de que esa misma disposición será manifestada para que esta ley se aplique correctamente y con el rigor que demanda la sociedad. Igualmente, constituye un gran reto que la República Dominicana adopte las reformas que son necesarias para que el régimen electoral y de los partidos políticos sea funcional a nuestro sistema democrático y garantice los derechos constitucionales en esta materia, elevando la calidad de la democracia y la confianza del país en sus instituciones. En los últimos años, Finjus ha enriquecido su perspectiva interviniendo cada vez más en estrategias y programas que tienen como base el desarrollo de las instituciones a nivel municipal, especialmente en lo que atañe a la seguridad ciudadana en ellas. Hemos comprendido que el país requiere iniciar procesos de desconcentración que permitan que las regiones en desarrollo y con vocación de crecimiento se beneficien de las inversiones públicas y privadas para elevar el nivel de vida de sus habitantes y la sostenibilidad de los programas y modelos que nos permiten confiar en el futuro. Apoyamos las experiencias que se despliegan en una perspectiva de alianza público-privada en diferentes órdenes de la vida económica y social, porque cada paso concertado entre los actores responsables y comprometidos con el desarrollo nacional en cada área beneficiará significativamente a cada familia en todas las regiones y potenciará las capacidades que se requieren para el progreso y el bienestar de los amplios sectores nacionales. Apoyamos todos los pasos que se han adelantado últimamente para hacer más transparente y eficiente la actividad del sector público en el país y aplaudimos las iniciativas que ha encaminado el gobierno para establecer las alianzas por la democracia y el desarrollo con países de la región y a nivel global, como los que se desprenden de la cumbre por la democracia realizada a fines del año 2021. Nos preocupa de manera especial la dramática situación que vive el vecino Haití, sumergido en una crisis política, social y humanitaria con ribetes de catástrofe y valoramos los esfuerzos que el gobierno realiza para propiciar una solución en el marco del derecho internacional que garantice los derechos fundamentales de sus habitantes a tener una vida digna, un sistema de gobierno basado en la democracia y el desarrollo de una economía próspera y sostenible. Sabemos que todos estos esfuerzos están dirigidos a prevenir los efectos colaterales que se podrían desprender de una situación tan volátil como la que allí se vive y que pudieran afectar nuestra estabilidad nacional. Señor Presidente y distinguidos invitados, agradecemos la muestra de simpatía que constantemente recibimos de diversos sectores por los modestos aportes que se derivan de nuestras iniciativas. Deseamos ser útiles en la creación del ambiente necesario para que se multipliquen y se hagan más eficientes los programas y proyectos que se correspondan con los objetivos estratégicos de fortalecer la democracia y la seguridad jurídica del país. Esto nos compromete a mejorar cada día la calidad de nuestras opiniones jurídicas e institucionales, participando en todos los escenarios donde se discute el futuro del país y animando a otros a comprometerse en este camino. Seguiremos propiciando modelos más participativos de nuestra democracia y el mejoramiento continuo de nuevos enfoques y prácticas económicas para lograr competitividad y productividad en el marco de la globalización. Deseamos destacar las contribuciones y apoyos que en estos años hemos recibido por parte de personas, empresas, corporaciones, juristas, universidades, académicos y organizaciones sociales, con las cuales tenemos una alta deuda de gratitud. Les damos las gracias por haber apoyado esta trayectoria de participación al sostenernos con sus aportes diversos en recursos, experticia, tiempo y dedicación. Mención especial en nuestro agradecimiento a los órganos de cooperación internacional, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, Unión Europea, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y Banco Mundial, entre otros, por su confianza y contribuciones a nuestros proyectos comunes. Nuestro agradecimiento asimismo a quienes nos estimulan a continuar desempeñando nuestro rol de organización comprometida con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, con ánimo crítico, pero constructivo, enérgico, pero dialogante, apegado a la objetividad y a la investigación jurídica seria. Presidente Abinader y distinguidos invitados, gracias por estar aquí en esta nueva celebración de reconfirmación de nuestro compromiso y voluntad institucional. Por último, no podemos cerrar estas palabras sin elevar nuestros mejores pensamientos hacia los hombres y mujeres que decidieron en el año 1990 poner en marcha esta institución y a quienes, desde el Consejo de Directores aquí presentes de esta institución, vienen desempeñando tareas de dirección en diferentes periodos y claro está a quienes ejercen funciones ejecutivas, muy principalmente a nuestro Vicepresidente Ejecutivo, señor Servio Tulio Castaños y a los demás equipos de dirección técnica de la entidad. A todos ellos los tenemos presentes y les damos nuestro más alto reconocimiento. muchas gracias por su atención. Quiero saludar a la presencia del canciller que la verdad es que está haciendo un trabajo monumental. En mi condición de ex diplomático reconozco inclusive hasta su valentía en este proceso. Al Ministro de Industria y Comercio que sé que está haciendo un gran esfuerzo estando presente hoy. Al Ministro de la Presidencia Joel, también al consultor jurídico del Poder Ejecutivo con quien desde la Fundación venimos trabajando desde muy de cerca. Al Defensor del Pueblo Pablo Pauyo que anda por ahí también. También al Presidente de la Cámara de Cuentas que se encuentra acompañándonos. Al Ministro de Interior y Policía, al Ministro de Administración Pública, al Ministro de Educación Superior, a los directores de Medio o acabada por ahí, a Alicia Altega, a Nelson, a Percio, a Juan T.H., a Ovaldo, a la prensa en sentido general, al Presidente del Grupo Popular, don Manuel Jiménez, que sé que está haciendo un gran esfuerzo acompañándonos en esta tarde, en el día de hoy. Muchísimas gracias, don Manuel, por compartir nada, todo esto con nosotros. Gracias, en honor de la Fundación Institucionalidad y Justicia. Vi por ahí también a la Directora de Persecución, a Jenny Berenice, mi amiga, a Camacho, que compartimos en el Consejo Académico de la Escuela del Ministerio Público. Son tanta la gente que hay aquí, Alexis de la Cámara de Diputados de la Comisión de Justicia. Veo ahí a mi amigo Ramón Rogelio Genao, al Director de la Policía, a Doña Melba Grullón, no viuda Grullón, Grullón, gracias por acompañarnos en el día de hoy y gracias a todos ustedes en honor a la verdad. Señoras y señores, a finales del 1990, un grupo de destacados juristas, tanto académicos como antiguos miembros de la Judicatura Nacional, y comienzo a ver a don Flavio Darío Espinal, que fue uno de los protagonistas de este proceso. Y también con notados empresarios comprometidos con el fortalecimiento de la democracia y el Estado de Derecho, unieron voluntades para hacer realidad las reformas institucionales y del sistema político que por varios lustros estaban retrasadas, especialmente para garantizar la independencia del Poder Judicial y el desarrollo de un sistema de justicia eficiente, accesible y apegado a los valores democráticos. Hoy, 32 años después, nos sentimos muy orgullosos de nuestra trayectoria y como expresó el licenciado Rafael del Toro, mantenemos nuestro compromiso con la misión y visión que les inspiró en esa coyuntura específica. Al mismo tiempo, seguimos interesados en incentivar las reflexiones sobre estos temas que dieron sentido al surgimiento de la Fundación y que mantienen su vigencia. El Consejo de Directores decidió aprovechar este momento para que estas ideas se proyecten a la sociedad en su conjunto y trasciendan el nivel del urgente, en que a veces se colocan estos ejercicios de reflexión y análisis. en virtud de ello, el Consejo de Directores de la Fundación Institucionalidad y Justicia invitó al Honorable Señor Presidente de la República para que nos distinguiera con una conferencia sobre el tema de los retos institucionales que enfrenta la República Dominicana. Como primer mandatario, el licenciado Binader viene realizando una importantísima labor de ejercicio del Poder Ejecutivo y estamos seguros que con la experiencia de estos dos últimos años, su perspectiva de la institucionalidad se ha enriquecido y ha adquirido nuevos matices que deben ser conocidos por la sociedad. Nos interesa que sus observaciones y planteamientos sean la materia prima para el diálogo permanente y la búsqueda de los consensos que el país requiere para seguir avanzando en el logro de las metas nacionales. Por todo esto, nos complace dar la más calurosa bienvenida al licenciado Binader, agradeciéndole por la amabilidad de su presencia y dejándole en el uso de la palabra. Muchas gracias, Sergio Tullio. Al señor Rafael del Toro Gómez, presidente de Finjus, doña Elena Villella de Paliza, primera vicepresidenta, señor Rafael Izquierdo, segundo vicepresidente, señor Serviotul, señor Joel Santos, ministro de la presidencia, y en él a todos los funcionarios que nos acompañan, doña Miriam Germán, procuradora general de la República, Yanel Rodríguez, presidente de la Cámara de Cuentas, magistrado Camacho, presidente del Tribunal Superior Electoral, don Milton Rey Guevara, presidente del Tribunal Constitucional, los demás miembros del Finjus, del Consejo de Finjus que nos acompañan, cuerpo diplomático acreditado en el país, directores de medios, invitados especiales, señoras y señores. Desde el nacimiento de nuestra democracia, una de las principales preocupaciones que permanentemente han estado presentes en el imaginario del pueblo dominicano, llegando a ocupar los pensamientos de los diferentes actores de la sociedad civil, del entramado empresarial y de la clase política, ha sido el fortalecimiento de la institucionalidad de nuestro país. Y en ese quehacer se encuentra desde hace más de tres décadas la Fundación Institucionalidad y Justicia Finjus que surgió con esa preocupación de aportar lo mejor para la construcción de una sociedad democrática, pero también una sociedad de instituciones fuertes. Finjus es el resultado de una visión de la sociedad dominicana que comparte el empresariado socialmente responsable, que lo comparten los juristas y sectores socialmente comprometidos con la democracia, quienes preocupados por la debilidad institucional y la necesidad de fortalecer el Estado de Derecho, decidieron hace 32 años a unar esfuerzo para lograr una sociedad más justa y más democrática. Esta unión es lo que brinda a Finjus su particular fortaleza y consistencia. Y es una de las razones por las que en el día de hoy celebramos el 32 aniversario de su establecimiento en la República Dominicana como entidad social que se mantiene siempre vigilante y siempre aportando con la palabra y con la acción a los cambios y las transformaciones que necesita nuestro país. Finjus, en estos dos años de gobierno, ha estado siempre al lado del gobierno en el diseño, presentación y seguimiento de las diversas reformas estructurales que desde que asumí la presidencia nos hemos empeñado en completar dentro de la agenda más ambiciosa que gobierno alguno haya cometido alguna vez en la República Dominicana. Nos hemos propuesto transformar de arriba a abajo este país en el plano institucional, afrontando así los retos que en tal sentido demanda la sociedad dominicana por décadas. Y en nuestro proyecto de reformas estamos tocando dos asuntos acuciantes en los que Finjus y varios de sus miembros han tenido un papel destacado. La reforma de la justicia y la reforma de la Policía Nacional. En ese sentido, hoy contamos con un Ministerio Público imparcial e independiente, capaz de enfrentar la corrupción y la criminalidad en todas las circunstancias y frente a cualquier infractor sin importar su militancia política o su condición económica o su condición económica Liberar por completo al Ministerio Público de la injerencia política era una de las mayores aspiraciones de nuestro pueblo y de quien les habla. Y hoy lo hemos conseguido. Ahora, debemos garantizar que esto se haga irreversible. y por eso propusimos una reforma de la Constitución cuyo fin principal es eliminar la discrecionalidad del Presidente de la República al designar al titular de este órgano del Sistema de Justicia y a la mitad de sus adjuntos. Se trata de una de las pocas iniciativas de reforma constitucional en toda nuestra historia que pretende disminuir la incidencia del Poder Ejecutivo sobre los otros poderes en vez de aumentarla como fue en el pasado. Sin embargo, como ya muchos saben este es un proceso que aún está en el curso del diálogo que se ha establecido en el Consejo Económico y Social. Pero la reforma de la justicia va mucho más allá de una Procuraduría Independiente. Su verdadera transformación pasa por el fortalecimiento de su independencia y autonomía y por dotar al Ministerio Público de recursos suficientes y de mejores instrumentos legislativos para que sus incumbentes puedan hacer bien su trabajo. En ese sentido, también quiero informarles que la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo ha trabajado ya en un proyecto de ley para la creación de un Ministerio de Justicia. Instruyo en este momento y ante la ciudadanía representada en ustedes al consultor a iniciar de inmediato un proceso de intercambio y consulta con las entidades académicas, gremios profesionales y empresariales, así como asociaciones ligadas a la práctica jurídica como la FIJUS para presentar este proyecto de ley el próximo 27 de febrero en el Congreso Nacional. Nuestra propuesta es que este sea el órgano responsable del manejo de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el Ministerio Público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Instituciones como la Procuraduría General Administrativa, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF, la gestión de los bienes incautados o el Sistema Penitenciario Nacional, entre otros, pasarían a este Ministerio de Justicia sin que ello implique un costo adicional en el presupuesto del Estado. Con ello, cumpliremos no sólo una de las propuestas de nuestro Gobierno que presentamos años atrás y que ha sido largamente reclamada por los propios actores del sector y también de la sociedad civil en general. También, no puedo dejar de referirme por la importancia y trascendencia que implica para la institucionalidad del país al hecho de que el pasado mes de agosto depositamos en el Congreso el proyecto de ley de la jurisdicción contenciosa administrativa que en caso de ser aprobada tal como espero supondrá un hito al garantizar la tutela judicial efectiva de los derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública regulando la organización y el funcionamiento de los tribunales superiores administrativos y tribunales contencioso administrativos de primera instancia consagradas en la Constitución. Esta ley regulará todo lo relativo al procedimiento contencioso administrativo incluyendo objeto, fases, plazos, capacidad y legitimación procesal, representación y defensa de la administración pública, medidas cautelares, así como lo relativo a la sentencia y su ejecución entre otras formas de terminación del proceso y los respectivos recursos habilitados. Como ven, estamos trabajando para fortalecer la independencia de la justicia que, siendo garantista y profesional, que no se doblegue ante nada ni ante nadie. Amigas y amigos, otro de mis compromisos con la República Dominicana es el delegar a las futuras generaciones un país mucho más seguro, en el que se respeten las libertades y los derechos fundamentales de nuestros ciudadanos y ciudadanas, pero también donde se persiga sin tregua a los delincuentes. Y por ello, con la aprobación en julio del 2016 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional, el Estado Dominicano quiso dar una respuesta real a la preocupante situación de inseguridad ciudadana con la regulación de un cuerpo armado profesionalizado que sea el máximo garante del orden de la convivencia ciudadana y con presencia en todo el territorio nacional. Y no hemos escatimado esfuerzos para conseguirlo. Estamos trabajando cada día desde nuestra llegada al Gobierno en la estructuración de un cuerpo de proximidad al ciudadano que sea respetuoso con los derechos fundamentales y en el que sus miembros entiendan verdaderamente cuál es su papel frente a la ciudadanía. Para ello, dispuse la creación mediante decreto del Grupo de Trabajo para la Transformación y Profesionalización de la Policía Nacional con una importante representación de los diversos sectores de la sociedad dominicana como un órgano de carácter consultivo y multidisciplinario para debatir sobre la oportunidad el alcance de las reformas que hemos propuesto incluyendo la presentación de varias iniciativas en ese sentido. El mencionado Grupo de Trabajo presidido por mi estimado amigo Servio Tulio Castaño Guzmán Vicepresidente Ejecutivo de Finjus presentó su informe final con una serie de conclusiones muy interesantes acerca de la necesaria y urgente transformación de la Policía Nacional un informe en el que de manera general han sido identificados una serie de problemas que ameritan de una intervención urgente para facilitar cambios fundamentales en términos normativos y procedimentales con el propósito de fortalecer la institucionalidad y la democratización de la Policía Nacional tal como señala el informe es importantísimo para la institucionalización del cuerpo ahondar en el fortalecimiento de la carrera policial en la estructuración del régimen de compensaciones en la revisión del carácter de los denominados especialismos y en la adecuación de los procedimientos disciplinarios a los principios del debido proceso además se hace necesario que la veeduría ciudadana esté regulada mediante comisiones independientes y que para el ingreso a las filas de la Policía Nacional se cuenten con unos criterios específicos sin que estos puedan atentar contra ningún derecho fundamental de los dominicanos de igual forma en una policía moderna la evaluación de desempeño debe ser una herramienta definitoria para otorgar ascensos e incentivos y debe regir de una vez y por todas la dignidad humana como principio rector en las actuaciones de los agentes estamos trabajando cada día en implementar esas reformas pero sabemos muy bien que transformar la Policía Nacional es una tarea a mediano y a largo plazo pero los cambios ya han comenzado y que no le quepa duda al país que llegaremos hasta el final con esos cambios la debilidad institucional con la que nos encontramos al llegar al gobierno era tan profunda que para superarla se requiere de un esfuerzo titánico por parte del Estado y del consenso de todas las fuerzas sociales y políticas nacionales amigas y amigos cuando concluyamos la transformación de nuestro sistema de justicia y nuestra Policía Nacional habremos dado un paso de gigantes hacia la modernización de este país pero los cambios no son rápidos ni llegan solos ni están desprovistos de dificultades de muchas dificultades las transformaciones profundas no son nunca fruto de la improvisación este gobierno tiene claro cuál es nuestro modelo para este país y no descansará hasta ser de República Dominicana un Estado de Derecho con una justicia independiente con unas fuerzas policiales eficaces y democráticas y unos ciudadanos y ciudadanas iguales ante la ley sé que cuento sé que cuento con todos ustedes y con la mayoría del pueblo dominicano para conseguir estos objetivos muchas gracias a todos y vamos a unirnos no en un proyecto de la presidencia no en un proyecto de finjos en un proyecto de nación para consolidar este gran país porque consolidando nuestras instituciones mejorando la policía nacional su eficacia y su transparencia este país no lo detiene nadie en el progreso y en el desarrollo social y económico muchas gracias a todos y que Dios les bendiga aplausos Gracias. 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 Muy buenas tardes. Gracias. Gracias. Gracias.